Tuichagüipen, Borajú, Penenendá, Peroyú Y agüiro, como me cupe, me que suñe es A mi a guau, pecha, a mi añane, pe, a la a Eñe entrega, na que supe, a etan de dirigir Música Ay, un bebé, pujú, como vos píceras, pe, a mi a vente, baená, pe, a yabú Música Umiro, piña y me jame, que suñe es A mi a guau, pe, a mi a guau, pe, a yate, ba A mi a guau, a mi a guau, a mi a guau, a mi a guau A mi a guau, 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 a